Bueno, hemos visto una rueda de prensa muy concurrida, muy exitosa. Todos sabemos que La Vega es el epicentro de lo que es el protagonismo del baloncesto en la República Dominicana. Por eso somos la capital del baloncesto dominicano. Y nosotros como alcalde estamos haciendo una vez más lo que hemos hecho como empresario, como regidor, como amante del deporte y de la juventud. Siempre estar pendiente, siempre estar adelante, apoyando y dando el todo por el todo para que este evento tenga el éxito que siempre nos ha caracterizado.